Agentes de la unidad antinarcóticos desplegaron un operativo en el sector del Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. Ante esta situación, ahí se logró decomisar cientos de dosis de droga. Cinco personas fueron detenidas. Llegaron por sorpresa y a los ocupantes de los diversos domicilios visitados. No les quedó tiempo para ocultar las evidencias. Así ocurrió en el Cristo del Consuelo durante la jornada operativa que se cumplió este fin de semana. En el que se allanaron seis domicilios, producto de esto se obtuvo, como resultado aproximadamente tenemos cinco detenidos, cinco personas que van a ser privadas de la libertad. Según las versiones policiales, estas personas serían parte de una agrupación dedicada al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Las evidencias comprueban que las sospechas no se alejan de la realidad y por ese motivo, los aprehendidos ya se encuentran en manos de la Fiscalía. Bueno, hasta el momento sustancias posiblemente sujetas a fiscalización de color marrón y color blanquecina, que serán sometidas a las pruebas de campo y nos darán el resultado, el pesaje y la cantidad en este caso. Este barrio es constantemente visitado por agentes de antinarcóticos, ya que mientras se combate el expendio en determinados lugares, los delincuentes buscan otros espacios cercanos para continuar en lo mismo. Y aproximadamente una semana también se intervino en un lugar cercano aquí, en donde se logró la captura de cinco personas que se dedicaban a la copia y expendio de sustancias estupefacientes. Informó José Morales.